Asegura el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, que en Apatzingán no hay vacío de poder. Eloy Velázquez López, secretario del Ayuntamiento, será quien atienda los asuntos urgentes que se le presenten en el municipio, en tanto se resuelve la situación jurídica de Uriel Chávez Mendoza, edil detenido la noche del martes por presunta extorsión. Por tratarse de una situación de ausencia temporal, el secretario del Ayuntamiento, por disposición de ley, es el que está a cargo de atender los asuntos urgentes. Marco Vinicio Aguilera dijo que la ausencia del alcalde es temporal y será hasta que se defina su situación jurídica, cuando el cabildo deberá tomar una determinación de nombrar a alguien si el tiempo se prolonga. Estamos exclusivamente bajo un supuesto de una ausencia temporal, al presidente municipal se le tendrá que resolver la situación jurídica en el término de ley, y ya dependiendo de cómo se resuelva la situación jurídica del mismo, es que entonces ya se tendría que determinar por parte del cabildo las acciones correspondientes respecto de quién tendría que hacer una suplencia en base a la temporalidad que se estimaría para la reincorporación del presidente. En el caso del alcalde de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto Inclán, quien también cuenta con orden de aprehensión, pero se encuentra en libertad bajo un amparo, Aguilera Garibay dijo también que en las próximas horas se determinará su situación jurídica. En el caso del presidente municipal de Tacámbaro, tenemos conocimiento que él no fue en este caso detenido, él a través de un recurso de amparo es que no incurre en el supuesto de la detención, y de la misma forma está en este caso resuelto, se resolverá el asunto ante la instancia jurisdiccional competente. Este miércoles en la primera audiencia del advenimiento, el alcalde de Apatzingán, quien se encuentra preso en este cerezo, David Franco Rodríguez, se reservó el derecho a declarar y será el próximo sábado cuando se vence el plazo constitucional para que el juez resuelva su situación jurídica. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.